Actualmente, el estado de Guanajuato está en semáforo amarillo sin alerta, pero a diferencia de los anteriores, este no tiene un plazo fijo. Se ha determinado dejar el semáforo sin una fecha de término y se analiza día a día en razón de las variables, como incidencia de casos, la mortandad, entre otras. Que explicó Luis Carlos Zúñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Este semáforo amarillo, ¿hasta cuándo? Este semáforo amarillo va a durar hasta que nosotros como ciudadanos sigamos respetando todas estas medidas, sigamos bajando la incidencia de casos, sigamos disminuyendo, sigamos evitando la mortalidad por coronavirus y entonces lo podemos bajar a verde. Depende de nosotros, está en nuestras manos una vez más una gran oportunidad. Ya estamos en octubre, viene noviembre, precisamente estamos hablando de fiesta de muertos, viene gran fin, viene ya festividades propias de fin de año. Bueno, trabajemos desde ahorita, apeguemos mucho a estas medidas para que tengamos un fin de año mucho mejor del que tuvimos obviamente el año pasado. Es decir, la fecha queda abierta, no hay un plazo perentorio. No, queda abierta porque esto se está estudiando prácticamente día a día, semana a semana. Se analizan todos estos números, ustedes saben los indicadores que tiene el semáforo, entre otros es la ocupación hospitalaria, la mortalidad que tengas, el índice de casos activos que traes a la semana y que sabemos que en estos días no han disminuido como quisiéramos. Estamos en una meseta muy alta, casi al doble de lo que traíamos el año pasado, pero con condiciones distintas de inmunidad en la población que nos permiten ir caminando un poquito. Estamos alertas y seguimos respetando estas medidas, vamos a seguir avanzando en el semáforo y obviamente se estará analizando semana con semana. Se espera que el siguiente paso sea el semáforo verde, sin embargo, eso dependerá del compromiso social para contener la COVID. Por lo pronto, ya se considera un aforo del 75%, dependiendo de las condiciones del lugar de afluencia. Prácticamente estamos aperturando al 70, 75 por todas, excepción de las que son muy masivas, en donde hay que valorar los espacios en los que están y las distancias, más que el aforo. Me refiero, por ejemplo, a estadios, me refiero a parques, me refiero al lugar donde se concentran 3, 4, hasta a veces hasta 20 mil personas o más. Ahí no nada más es por el puro aforo, sino que también hay que ver las condiciones del inmueble, los accesos, salidas, evitar aglomeraciones y sobre todo la distancia que podamos tener y si es al espacio abierto. Sí les recuerdo que todas las mañanas, todas las mañanas a las 7 de la mañana sale el parte informativo por nuestro secretario, el doctor Daniel Díaz, en donde nos da el corte de caja de todo el estado. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó TENEC Insunza.